¡Bienvenidos jugadores! Hoy aprenderemos a jugar a Yerusalem Anno Domini, un juego de Carmen G. Jiménez, ilustrado a tres manos, está cubierto de corominas por L.A. Draus y también encontrarnos ilustraciones de David Esbri, un juego en el que se puede disfrutar en solitario o en grupos de hasta cuatro jugadores a partir de 12 años y que nos ofrece partidas de unos 90 minutos de duración. Un juego fascinante en el que tomaremos el rol de un clan, de un grupo de seguidores que acuden al Jerusalén de hace 2.000 años. ¡Vamos a ver cómo se juega! Bien, pues aquí he desplegado todo lo que lleva la caja y he preparado una situación de partida para tres jugadores. Comentaros en este punto que para hacer la preparación dependerá del número de jugadores que seáis. En primer lugar, si sois dos jugadores, deberéis poner el tablero por la parte que indica que es para dos jugadores. Si jugáis para tres o cuatro jugadores, deberéis hacerlo con este lado concreto del tablero. Y, bueno, si tenéis alguna duda, sabed que, bueno, pues este marcador siempre corresponde a las partidas de tres o cuatro jugadores. En este caso, en una situación de partida de tres jugadores, hemos preparado, bueno, pues con el color que no usaría este cuarto jugador, hemos hecho, hemos dispuesto, pues estos seguidores, estos tokens amarillos en el centro de la mesa. Yo os invito a que consultéis el manual para ver las especificaciones concretas de la preparación, pues según el número de jugadores que seáis. Yo todos los ejemplos y toda la explicación la haré, pues con esta configuración, con esta situación de tres jugadores. Como veis, cada jugador dispone de un tablero personal en el que, pues dispondremos todos nuestras fichas. Por un lado, aquí tenemos a nuestros seguidores, que son los que nos permitirán, pues cobrar, gestionar recursos y, pues ganar, ganar puntos de victoria, que al fin y al cabo es el objetivo del juego. En este punto de aquí, que es el asentamiento, también es el almacén, donde guardaremos los recursos que vayamos obteniendo y las fichas de ofrenda. Al inicio de la partida, todos los jugadores empiezan con un recurso de cada más una ficha de ofrenda, ocupando espacio en este almacén. También disponemos de una ficha de iluminación, que podremos gastar a lo largo de la partida y de unos espacios en la parte inferior, donde pondremos las parábolas que vayamos escuchando a lo largo de la partida. También cada jugador dispone de un mazo personal identificado por su color, que es este puntito que tenemos aquí. Yo soy el jugador verde, tengo el mazo verde. Luego tenemos las fichas de favor, que, si observáis, tienen por este lado el color de cada jugador. Hay el mismo número de fichas, son ocho para cada jugador y representadas con el color apropiado. Para empezar la partida, también dispondremos una serie de denarios para cada jugador. En este caso, yo soy el primer jugador, tengo cuatro siguiendo por orden de turno, siguiendo el sentido horario. El siguiente tiene uno más, cinco, y el siguiente uno más, seis. Entonces, vamos a ver en detalle cómo se juega. A lo largo, la partida se irá desarrollando por turnos, y cada jugador en su turno podrá llevar a cabo cuatro acciones. En primer lugar, jugar una carta de la mano. ¿Qué significa eso? Bueno, pues partiendo del mazo inicial, ¿vale? Esto, al empezar la partida, disponemos de diez cartas que mezclaremos y tomaremos cinco, que formarán nuestra mano inicial, y de estas cinco cartas, la primera acción que llevamos a cabo es jugar una de las cartas. En este caso, tomaría una de mis cartas y la jugaría en uno de los tres espacios de mi tablero personal. Fijaros, estas tres ventanas, yo jugaría la carta en cualquiera de estos tres espacios. ¿De acuerdo? He jugado una carta. Entonces, las cartas jugadas siempre activan dos efectos. El primero es la acción de la ubicación. Todas las cartas van asociadas a una de las cinco ubicaciones del tablero. En este caso, pues he activado la ubicación de la montaña. Os explico muy brevemente de qué van las cinco ubicaciones que encontramos en el mapa. Las ubicaciones las encontramos en este margen del tablero central, en este margen que vosotros tendréis a vuestra izquierda. En primer lugar, tenemos el Mahane, que es el mercado central de Jerusalén. Bien, siempre que activemos la ubicación de mercado, que coincidirá siempre el símbolo del mercado con el que viene sobreimpresionado en el tablero, podremos comprar o vender cualquiera de los tres recursos, piedras, panes o peces, por el valor que tenéis impreso aquí. Tanto comprar como vender piedras dos, panes tres, peces a cuatro denarios cada uno. Alternativamente, si no habéis comprado o vendido ningún recurso, podéis comprar cartas del mercado por un denario. Podéis comprar una carta, ¿vale? Tanto una de las que esté abiertas como la primera que está tapada del mazo. Si compráis una carta que está abierta, hay que reponer automáticamente el mercado. En el desierto, si activamos una acción de desierto, que como veis, de nuevo, tiene el mismo símbolo, ¿vale? De la carta, aquí tengo el símbolo de desierto, lo que haremos será cobrar el recurso asociado a ese espacio. En este caso, piedras. ¿Cuántas piedras cobraremos? Tantas como seguidores tengamos en ese espacio. Ved que aquí ya hemos realizado la preparación. El manual nos indica que al principio de la partida, en partidas para tres jugadores, debemos colocar uno de nuestros seguidores en cada uno de los espacios, de estos tres espacios, de estas tres localizaciones, y un cuarto seguidor a nuestra elección. Yo como jugador verde, pues como veis, he colocado uno, dos, tres, y el extra lo he colocado en la montaña, donde los panes, el resto de mis rivales, pues han hecho lo mismo, si observáis. Entonces, en este espacio de aquí, yo como jugador verde tomaría una piedra si hubiese activado el desierto. En caso de activar la montaña, que es la acción que he hecho, en este caso, como jugador verde, me llevaría dos panes. Dos panes que colocaría automáticamente en mi reserva del almacén. Y dirás, Víctor, no tienes suficientes espacios, solo tienes un espacio libre para colocar panes. Da igual, usaría este primer espacio que tengo libre para colocar el pan, y el otro, pues lo dejaría en la puerta del almacén. ¿Y eso por qué? Porque en la última fase, en la fase de mantenimiento del turno, sí que tendré que acomodar este recurso o descartarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo habría hecho esta acción de localización para llevarme los panes. Si hubiese jugado una carta del lago, con este símbolo de aquí, me hubiese llevado un pescadito, porque tengo un seguidor. Finalmente, si en vez de jugar una carta de localización de montaña, hubiese jugado una carta de templo, que vemos aquí representada por esta menor A, pues podría llevar a cabo esta acción de aquí, que lo que me permite es llevarme un seguidor de mi asentamiento, de mi tablero personal, hacia una de las localizaciones, pagando el precio que me indica este recordatorio del tablero. ¿Vale? Una moneda para ir al desierto, dos para ir a la montaña, tres para ir al lago. Lo puedo hacer tantas veces, con tantos seguidores como tenga, como quiera. El único requisito, pues es eso, debería tener suficientes denarios como para hacer esta acción. Entonces, sigamos con el turno de jugador. Yo he jugado una carta de mi mano, habría activado la ubicación, cualquiera de estas cinco, y la segunda activación que tiene esta carta es llevar a cabo la acción que hay en la parte inferior de la misma. En este punto, sí que me voy a detener a explicaros todas las acciones que se pueden hacer en este juego. Bueno, este pan que me lo tenía aquí guardado. Para ello, usaré esta carta de referencia rápida, que yo os recomiendo muy fervientemente que si estáis empezando a jugar, la tengáis siempre a mano, ¿de acuerdo? Y la usaré para explicaros todas las acciones que se pueden llevar a cabo. Fijaros, esta primera acción, que nos muestra los dedos de Cristo en este sentido, sería escuchar una parábola. ¿En qué consiste la acción escuchar una parábola? Pues vendríamos al track de parábolas, y escucharíamos la primera parábola que estuviera disponible. Fijaros que las parábolas siempre vienen indicadas por números romanos, ¿vale? Vienen numerados del 1 al 7, ¿vale? Porque hay 7 parábolas disponibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 parábolas disponibles. Si en este caso yo hiciera la acción de escuchar una parábola, me llevaría esta ficha y la colocaría sobre mi tablero personal. Si haciendo esto tapo una recompensa, me la llevo, ¿vale? Y recordad que al final de nuestro turno será cuando haremos el mantenimiento y veremos cómo le hacemos un sitio. Algunas consideraciones sobre el hecho de escuchar una parábola. Siempre nos llevaremos la primera parábola disponible. Veis que viene asociada a unos puntos de victoria, ¿vale? Y el pentágono dorado nos indica que estos puntos se ganan inmediatamente. Por tanto, si yo me llevase esta parábola, automáticamente como jugador verde subiría dos espacios en este track. Veis que ya empiezan en lugares distintos. El manual nos indica que según la preparación, el primer jugador pone su marcador de puntos de victoria en 1 y siguiendo en orden de sentido horario, los siguientes jugadores en los siguientes espacios, 2 y 3. En este caso, yo me llevaría esta parábola. Pentágono dorado, puntos automáticos, dos puntos que me subo, ¿vale? Otras consideraciones. No se pueden repetir parábolas. Es decir, si yo ya tuviese esta parábola en mi haber, a continuación, si hiciera otra vez la acción con mis cartas de escuchar una parábola, debería tomar la siguiente disponible. La diferencia entre las parábolas que hay apiladas en la misma pila, veis que es la misma parábola exactamente, son los puntos de victoria. En este caso, partida para tres jugadores, solo jugamos con tres fichas de parábola. Si hubiese cuatro jugadores, la que hay encima de todo, en vez de valer dos, valdría tres. Y una última consideración sobre el hecho de escuchar parábolas. Siempre podemos escuchar parábolas en función de los seguidores que tengamos en el espacio de la última cena, ¿vale? En este caso, yo como jugador verde tengo a un seguidor en la mesa de la última cena, con lo cual puedo escuchar una parábola. Si quisiera escuchar más parábolas, no podría porque me hacen falta más seguidores. Si tuviese cinco seguidores en espacios de la última mesa, podría escuchar hasta cinco parábolas, ¿vale? Es un límite, lo cual nos indica que no podremos tomar parábolas si previamente no hemos acudido a la última cena. Más acciones. Pues como veis, ir a la cena, que es de lo que os estaba hablando. Si una de vuestras cartas muestra la acción ir a la cena, esto lo que significa es que deberemos tomar uno de nuestros seguidores que esté en estos tres espacios del tablero, desierto, montaña o lago, lo tomaremos y lo llevaremos a la mesa de la última cena. ¿Podemos tomar un seguidor de cualquier localización? No. Siempre tomaremos un seguidor de la localización donde tengamos más seguidores. Es decir, pongamos el ejemplo mío, ¿no? Yo soy el jugador verde. ¿De qué localización debería tomar a mi seguidor? De la montaña. Porque aquí tengo dos como jugador verde, en el lago uno y en el desierto uno. Por tanto, yo tomaría este seguidor y lo llevaría a la última cena, haciendo esta acción de ir a la cena, ¿vale? El señor que está de puntillas, como mirando, buscando su sitio. Tomaría este seguidor y lo colocaría en algún espacio libre. ¿Qué significa libre? Bueno, que lógicamente, pues en estos espacios que tiene tapado el clar amarillo, pues yo no podría entrar. ¿Qué criterio seguimos para poder colocar apropiadamente a nuestro seguidor? Pues hay que pagar un precio si hacemos esta acción. Si yo vengo a este espacio, por ejemplo, deberé pagar el precio que venga sobreimpresionado en la columna y en la fila. En este caso del ejemplo, pagaría tres panes. Un pan más dos panes. En este caso que yo tengo tres, los pagaría de la reserva y situaría a mi seguidor aquí y habría hecho la acción. En el caso de que donde coloquemos a nuestro seguidor haya una recompensa o un efecto, deberemos aplicarlo. Las recompensas, se puede renunciar a ellas, ¿vale? Pero bueno, en este caso serían denarios, que nunca vienen de más, ¿vale? Los tomaríamos de la reserva. Pero las acciones del Sanedrín, que son las que hay en la punta, ¿vale? No se puede renunciar a ellas, ¿vale? Si viniéramos aquí, pues automáticamente habría que subir en este track de aquí. Cuando lleguemos a esta acción, os explicaré exactamente en qué consiste. ¿Sí? En los casos donde... En las puntas, ¿vale? En este caso, si quisiera colocar a mi seguidor aquí, solo habría que pagar este precio, que es de dos pescaditos, ¿vale? No hay que pagar la piedra, ¿vale? Nos colocaríamos aquí. Esta es la acción de ir a la cena. Luego tendríamos ser invitado a la cena. Igual que el caso anterior, con la única salvedad de que no pagas los recursos del lugar en el que te posicionas. ¿Vale? Fácil. Devuelvo este a la montaña. A continuación, hacer un favor. La acción hacer un favor, que es la que yo he jugado en mi carta. ¿En qué consiste la acción de hacer un favor? Bueno, tomaríamos una de las ocho fichas de hacer un favor, la que nosotros queramos. Están abiertas, ¿vale? Las observamos y se la damos a otro jugador. ¿Vale? En este caso, pues a mis rivales les haría este favor, que es que automáticamente pueden obtener este recurso. Dos piedras de la reserva, ¿vale? Tomarían la ficha. Se quedaría en la ficha, muy importante, pero se la quedarían dándole la vuelta y mostrando un icono de ubicación. Ya veréis por qué esto es importante, porque lo podrán usar como un comodín, ¿de acuerdo? Los jugadores tomarían la recompensa, que pueden ser recursos, pueden ser acciones o pueden ser incluso, pues en este caso, una carta de mercado absolutamente gratis, ¿vale? Con esta carta de Mahane. Tomarían la ficha y el jugador que ha hecho un favor, en este caso yo, avanzaría en este marcador de aquí. Tomaría mi ficha de favor y la avanzaría. Como veis, pentágono dorado con un valor, ganaría automáticamente estos puntos, ¿vale? Ganaría un punto de victoria. Y como veis, en dos de estas localizaciones hay otra recompensa, en este caso dos denarios, que tomaríamos de la reserva, y en este caso, en el momento en el que hagamos dos favores, obtenemos esta bonificación, que lo que nos permite es descartar esta pieza de nuestro almacén, que nos libera un espacio adicional para seguir acumulando recursos. Comentaros algo, también, una última cosa, ¿qué haríamos? En este punto sería tomar una de estas cartas del año 33, ¿vale? Este sería todo el pack hacer un favor. Tomar una de las fichas que tenemos en nuestro haber de favores, darla a uno de nuestros rivales, el que nosotros queramos, que este rival tome de la reserva o haga la acción que crea conveniente, que le muestre la ficha. Avanzamos en este espacio de marcadores de favor y tomar una carta. Esa es toda la secuencia. Aprovecho este punto para comentaros algo que me he dejado, y que es muy probable que nos lo dejemos en nuestras primeras partidas, porque es fácil de olvidarlo. Con las acciones de ir a la cena y ser invitado a la cena, una vez hemos hecho esta acción, y aquí nos lo recuerda el tablero personal, podemos tomar, opcionalmente, una de las fichas de ofrenda de la reserva y colocarla en nuestro almacén. Este paso es opcional. Sin embargo, estas fichas nos darán un punto al finalizar la partida. Siempre que haya un triángulo morado, esto significa puntos al final de la partida. Por eso el tablero personal nos lo recuerda, que con cualquiera de estas dos acciones podemos tomar esto. Disculpadme que me lo he dejado antes cuando os hablaba de estas dos acciones. Hacer un favor, ya lo hemos visto, llamar a un seguidor. Esta acción es muy fácil. Significa coger uno de nuestros seguidores de nuestro asentamiento y colocarlo en cualquiera de los tres espacios que nos muestra el mapa. Desierto, montaña, lago. ¿Dónde lo colocaremos? Donde haya espacio. ¿Qué pasa si, respetando un límite, como mucho puede haber tres seguidores de un mismo color en una de estas localizaciones? ¿Qué pasa si una de estas localizaciones está llena? Bueno, en este caso podremos sacar la ficha de otro jugador y colocar la nuestra. Esto tiene unos matices, ¿vale? Porque esta acción se puede hacer de dos maneras distintas. Se puede hacer de manera gratuita, según la ficha de favor, por ejemplo, o según la acción que nos permite hacer el templo, ¿vale? En este caso, en el caso del templo, siempre pagaremos un precio en denarios para llevar a uno de nuestros seguidores. Si la localización está llena y con nuestra acción de poner un seguidor echamos al de otro jugador, los denarios no se pagarán a la reserva, se pagarán al jugador y habrá que pagar un denario extra para la reserva. En caso de hacer esta acción gratuita, el manual matiza que deberemos ponerlo en un espacio libre, con lo cual, si hacemos esta acción de forma gratuita, no podemos echar a un jugador, ¿vale? Tenedlo en cuenta. A continuación, cambiar de sitio. Esto hace referencia a los seguidores que tengamos en el espacio de la última cena. Cuando hagamos la acción de cambiar de sitio, simplemente tomaremos un seguidor de nuestro color que tuviésemos en una localización y lo pondríamos en otro, sin pagar ningún coste y cobrando la recompensa en caso de activar uno de los espacios de recompensa. A continuación, activar el mercado. Pues tan simple como hacer una acción de mercado, del mismo modo que las cartas. Activas el mercado, puedes intercambiar los recursos por denarios o viceversa, o comprar una carta de las disponibles. El templo ya os la he explicado antes. Recibir denarios, recibir recursos, pues tomar el número de monedas o de recursos que nos indiquen en cada momento. Esto, redistribuir, hace referencia a tomar todas las cartas que hayamos jugado en nuestro tablero personal y distribuirlas de una manera distinta. Esta acción también nos permite descartar tres de las cartas que tengamos encima de la mesa. Ahora veréis por qué es importante hacer esta acción de redistribuir. Y finalmente, la Asamblea del Senedrín, siempre que veáis este icono de la mano con la corona de espinas, significa avanzar por este track de aquí. Esto es importante porque este track puede desencadenar uno de los finales de la partida. En el momento en que ese marcador de la corona de espinas llega al último espacio, automáticamente se acaba la partida y se desencadena la puntuación final de partida. Avanzar por este marcador, como veis, también tiene unas recompensas asociadas. El jugador que hace avanzar este marcador a uno de los espacios donde hay una de las fichas del Senedrín, automáticamente recibe la recompensa que hay marcada. En este caso, un punto de victoria por cada favor realizado. El jugador que lo activa se lleva esos puntos y el resto se lleva en la mitad redondeando hacia abajo. ¿De acuerdo? En este caso, un punto por cada recurso, un punto por cada ficha de ofrenda, etc. ¿De acuerdo? Son símbolos muy intuitivos. Estas son todas las acciones que se pueden llevar a cabo. También, bueno, recordaros que si aparece este símbolo, significa robar una de las cartas del año 33, y en este caso robar una carta de mercado sin ningún coste. ¿De acuerdo? Estas son todas las acciones que podremos llevar a cabo en nuestro turno y que tendremos impresas en las cartas. Recordaros que las cartas de inicio son las más modestas, las de Mahane, son las que nos permitirán hacer dos acciones con una sola carta, y las del año 33 habrá muchas más acciones, ¿vale? Para haceros un ranking de las cartas menos y más poderosas. La segunda acción en nuestro turno, tras jugar una carta, sería visitar un apóstol, que tiene que ver con esta reserva de apóstoles que tenemos en este espacio de la mesa. ¿Qué significa visitar un apóstol? Bueno, a lo largo de la partida, nosotros iremos acumulando cartas en nuestro tablero personal, haciendo acciones, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí la montaña, podré tener luego aquí el templo, y luego, pues, me gustaría poner un lago. Iremos jugando cartas, ¿de acuerdo? Y si en algún momento de nuestro turno hemos completado una secuencia que coincida con las de un apóstol, en este caso, pues, veis, una secuencia de ubicación, ¿vale? Tengo la montaña, montaña, el templo y el lago. He completado una secuencia, puedo ir a visitar a los apóstoles de esta fila, ¿vale? Comentaros también que en las partidas de iniciación, las primeras partidas, aquí jugaremos con los símbolos de ubicación que vienen impresos en el tablero, pero que a lo largo, cuando sepáis jugar, en el paso de la preparación, tomaréis estas fichas de ubicación aleatoriamente y las pondréis aquí. Con lo cual, estas ubicaciones no serán siempre las mismas para llamar a un apóstol, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba. Haciendo el primer paso de nuestro turno, que es jugar una carta de la mano, habremos ido completando secuencias, ¿vale? En el momento en el que únicamente en un espacio de nuestro tablero personal tengamos completada la secuencia que nos permite visitar a un apóstol, podremos llamar al apóstol en cuestión. En este caso, con esta secuencia llamaría a los de la fila de color blanco. Y esto me permitiría, en este paso, en el paso de visitar a un apóstol, tomar el apóstol y colocarlo en un asiento. Fijaros que los asientos son distintos de los espacios de los seguidores, ¿vale? El asiento, bueno, pues yo en este punto podría elegir dónde coloco el apóstol blanco, ¿vale? Pues lo podría colocar, yo soy el jugador verde, pues lo podría colocar aquí. Cuando visitamos a un apóstol, se activa un favor del apóstol, ¿vale? El apóstol nos da su agradecimiento desencadenando, pues, una de estas cuatro acciones, dependiendo de la columna en la que hayamos hecho, pues, esta acción de visitar el apóstol. Os las describo muy rápidamente. Los apóstoles lilas, no sé si lo veis desde aquí, voy a apartar estos de aquí para que lo podáis ver bien. Bien, si activamos el apóstol lila, lo que nos permitirá es hacer gratuitamente, en este momento, la acción de ser invitado a la cena, ¿vale? Recordad que ser invitado a la cena es lo mismo que ir a la cena, pero sin pagar los recursos de la localización a la que vayamos. En el caso de los apóstoles naranjas, lo que nos permitiría es activar la puntuación de esa fila en la que hemos puesto el apóstol. Es decir, si esto estuviera así, yo pondría al apóstol naranja en este asiento y yo tuviera a este seguidor aquí, automáticamente puntuaría cinco puntos por mi seguidor que hay detrás. Si hubiera más seguidores detrás, pues sumarían cinco, cuatro, tres, ¿vale? En esta sucesión. Y, finalmente, los apóstoles blancos, como este que he puesto en el ejemplo, lo que nos permiten es hacer un cambio de posición, ¿de acuerdo? Y, finalmente, Judas, ¿vale? Es el apóstol de color plateado. Lo que nos dará serán cinco monedas, cinco denarios de la reserva. Finalmente, las dos últimas acciones que podemos hacer en nuestro turno es comprar una carta de Mahane, ¿vale? Pagando dos denarios. Esta acción siempre la tendremos disponible en nuestro turno, independientemente de que ya hayamos visitado el mercado, ¿vale? Pagando dos denarios de la reserva, tomamos una de las cartas que está abiertas o la primera del mazo. Y, finalmente, lo último que hacemos en nuestro turno es reponer la mano de cartas y gestionar los recursos sobrantes. Es decir, si esto hubiese acabado así, yo tendría que descartarme de uno de los recursos a mi elección. Las fichas de ofrenda no se pueden descartar, ¿vale? Y, en caso de tener más de cinco cartas, debería quedarme solo con cinco. Se descartaría el sobrante. Comentaros también que me lo había dejado en el caso de los apóstoles. Entonces, cuando hemos visitado un apóstol, comentaros también que sumamos automáticamente los puntos que nos daban las cartas, ¿de acuerdo? Las cartas que habríamos usado para hacer la combinación de sitios, sumaríamos estos puntos, en este caso 3 y 3, 6 y 1, 7, y sumaríamos estos puntos automáticamente. Y estas cartas irían al descarte. En caso de ser cartas de estos mazos, las devolveríamos en la parte inferior de estos mazos. La partida iría siguiendo, los turnos irían siguiendo para cada jugador, hasta que se desencadenase un final de partida. Que vamos a ver qué ocurre. Bien, ¿y cómo se desencadena el final de la partida? Hay dos condiciones de final de partida que debéis saber. La primera, que la ficha de Sanedrín llega al final, de este modo se desencadena el final de partida. Y, en segundo lugar, que un jugador ya no tenga seguidores en su asentamiento y estén todos en la última cena. Esto hace que automáticamente esta ficha se ponga en la parte final y se desencadena el final de la partida. Otro condicionante que debéis tener en cuenta es que, si todos los apóstoles se han sentado en la mesa, no se desencadena el final de la partida, pero hay cambios en el suceso de los turnos. Y es que, en el principio de cada turno de los jugadores, la ficha del Sanedrín va subiendo. Con lo cual, se desencadenará muy pronto el final de la partida. ¿Cómo determinamos el ganador en Jerusalén? Cuando se desencadena la puntuación final de partida, se para todo y puntuamos. ¿Por qué criterios puntuamos? Bueno, básicamente, allí donde hubiese el triángulo, puntuamos. Que son cuatro temas que debéis tener en cuenta. En primer lugar, las losetas de parábola obtenidas. Aquí tenéis en el tablero el recordatorio. En función del número de losetas de parábolas que tengáis, cobraréis un cierto número de puntos, ¿vale? Que van creciendo exponencialmente. En segundo lugar, puntuaremos por los seguidores que tengamos en el espacio de la última mesa. Detrás de cada uno de los apóstoles y de Jesús, se obtienen una serie de puntos. En este caso, veis que la loseta de Jesús tiene siete puntos con el triángulo. Entonces, el seguidor que hubiese inmediatamente detrás, cobraría los siete puntos. Y el de detrás, seis, cinco, cuatro, ¿vale? Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Y detrás de los apóstoles, lo mismo, pero cada uno con su valor. Detrás de los morados, ¿vale? Si yo estuviese detrás de un morado, pues cobraría cuatro, tres y dos. Y lo mismo con estos que valen cinco y seis. En el caso de Judas, el seguidor del color que estuviera detrás de Judas, restaría cinco puntos. Y el de detrás, cuatro, tres, dos. Los seguidores que hay en los márgenes también nos dan puntos en función del apóstol que tengan al lado, ¿vale? En este caso, pues yo por estar, tener este seguidor justo al lado del de color blanco, pues obtendría seis puntos gracias a este seguidor. Luego, puntuaremos por las fichas de ofrenda que tengamos en nuestro almacén, a razón de un punto por cada ficha. Y finalmente, el tema de la loseta de iluminación. Si no la hemos usado a lo largo de la partida, cobramos cinco puntos. Si la hemos usado, no cobramos estos puntos. ¿Y qué significa haberla usado? Bueno, a lo largo de la partida, los jugadores pueden renunciar a jugar su turno de manera habitual, una vez, ¿vale? En vez de jugar la carta, visitar el apóstol, etcétera, etcétera, pueden decidir iluminarse, ¿vale? Jugar con la loseta de iluminación. Y esto lo que ofrece, a cambio, es conseguir el favor de un apóstol el que queramos. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Así se juega a Yerushalem. Nos vemos en el próximo vídeo.